Música Ok, nos encontramos en Ottawa En la ciudad Acabamos de ver El centro de convenciones Este es el museo De la fotografía Y aquí vamos a ver Un bonito paisaje El panace Tarrita Ay, me inquieta Ahora se cae Música Música Hola Hola Cambiando rollo Ven cambiando su rollo Seguimos en el estado de Estario Notagua, la capital Estamos viendo muchas construcciones Muy parecidas a las europeas En especial El tipo de arquitectura Que es Es muy parecido a los castillos De este lado Está una gran universidad Esta es la universidad De este lado Está la parte de Donde estudiamos ¿No? La universidad Sí, sí, sí La parte de allá Es donde está Como tipo castillo El fondo Es el parlamento Es donde están Todos los jueces Y como congreso La unión en México Acá enfrente Es un tipo De construcción Inglés De Londres Especialmente De los castillos De allá Recuerden que Canadá Tiene mucho Mucho europeo En especial De Francia Aquí la segunda lengua Es el francés Todo está traducido Al francés E inglés Es como en México Inglés Español La segunda lengua materna Ahí por Al fondo De aquel lado En el de Canadá Es uno de los mejores hoteles Que hay aquí en Canadá Es cinco estrellas Está ubicado En el centro De Ottawa Aquí hay unas galerías Para los turistas Ahorita es la temporada De vacaciones Donde gente De todo el mundo Viene Ahorita Es más visitado Por mexicanos Europeos Y japoneses Observa Todo esto Es el centro De Ottawa ¿Puedes grabar la torre? ¿Estás grabando? No, la torre Pero No, están hasta arriba ¿Puedes grabar la torre? Es una situación Están sonando las campanas de la iglesia. Son exactamente 10 para las 5. En México es una hora menos. Y ahorita estamos a la temperatura.